Para mí la pintura es una lucha, es una lucha constante. Hay gente que puede decir, no, los artistas pintáis y os dejéis llevar. Habrá artistas sí, pero hay otros que no somos así. Somos los que estamos luchando contra el lienzo, contra la madera, contra el mural, contra una pared. Esos somos los artistas como yo. Pero estamos todo el rato en tensión y hasta en otras vidas no respiras, hasta en otras vidas no duermes, hasta en otras vidas no vives. Mi adjetivo principal cuando termino la obra es respirar. Toda la tensión que he tenido acumulada durante el proceso de la obra, eliminarlo. Necesito pintar, es mi forma de expresión, lo necesito, me gusta o no, lo necesito. Vamos a subir, acá es un plazo de andamio, en un plazo de edificio, aquí en Netania, Israel. ¿Un edificio de 10 plantas? Pues lo que hay, Belín, te toca luchar contra 10 plantas. No utilizo proyector, no utilizo cuadrícula, no utilizo nada para medir, lo hago todo a ojo. He trabajado con artistas que utilizan proyectores para pintar murales, utilizan plantillas para hacer recortes de cara. Y sin embargo yo nunca lo he hecho, porque si hago eso le quito parte de mí a la obra. Dentro de mi obra había muchas cosas que he tocado, porque he tocado la comida basura, he tocado la guerra, he tocado la anoresia, he tocado temas de colegueo, de humor, de risa. Pero para mí un retrato da mucho mensaje, porque una mirada, una sonrisa, un gesto, una expresión, eso cuenta mucho. Yo no pinto naturaleza, yo pinto personas. Las personas no somos perfectas, la naturaleza sí. Le tengo demasiado respeto, yo tengo que admirarla. Y yo no la naturaleza, lo siento, pero yo no la copio. Y estoy dibujando más ahora que antes, con más perfección que antes. Porque también la pintura me ha dado más conocimiento de sombra, de luz, de textura, también más experiencia. Yo quiero que cada vez que yo haga algo, que yo meto una pincelada, le esté transmitiendo mi vida a esa obra. O sea, me guste o me guste menos, pero sabré que está viva. Y dentro de 200 años, sigue estando viva. Pero quiero que mi hora llegue, que nunca le falte el oxígeno. No me considero el mejor artista del mundo. Me considero uno de los artistas del mundo. Que hacen las cosas por amor, que hacen las cosas por pasión, que necesitan pintar, necesitan expresarse y que viven en el mundo del arte. Y sin él, no saben, les falta oxígeno. Bueno, estaba pintando en la calle Antón de Jaén, pasando a municipales, y nos dijeron si tenemos permiso. Le dije, la verdad, que no tenemos permiso en esa pared. Pero la pared era de una casa que tiraron hace años, y estaba la pared en medio firmada, era marrón de los años que le hayan blanqueado. Y yo y mi negocio ya fuimos ayer, la blanqueamos. Estaba haciendo un dibujo y nos dijeron que no podíamos pintar. Que no tenemos permiso, porque ahora no tenemos permiso y no podíamos pintar. Y encima estábamos obstruyendo la edad pública, la acera. Y digo, bueno. Y yo le dije que por lo menos lo termináramos. Que nos dejara terminarlo, que ya que haya empezado a pintarlo, y lo haya gastado la pintura, que nos dejará terminarlo, por lo menos ya para tener las fotos. Y bueno, ellos ya fueron por su sitio y le echaron una foto, nos abrieron un expediente, pero ya está. Allá acabó todo. Mis comienzos yo creo que fueron duros. Incluso siguen siendo duros como los de cualquier artista. Porque los que están contigo no entienden lo que tú sientes. Desde tus padres, que ellos quieren que tú estudies, quieren que tú seas un hombre de provecho. Pero ser artista o pintar en la calle, pues no es de provecho. Es como algo que delinque. Por eso empiezan... Los comienzos sí que son duros. Y más en el mundo de la pintura, del graffiti, porque en la calle todo el mundo te mira mal. O sea, te ven con ropa ancha y los padres de tus compañeros, de tus amigos, de tus novias, te dicen que... que cómo va a estar contigo si tú eres una mala influencia y eres gentuza. Aquí no se ha valorado el trabajo tal y como creo que se debería haber valorado. Porque si se hubiera valorado bien, habría más grafínis mío y menos blanqueado. Aquí se han hecho asesinatos con murales. Eso yo como que no lo entiendo. Pinté a Wiz Khalifa, un rapero norteamericano, estadounidense. Fíjate, cuando Wiz Khalifa vio el mural, el vídeo, porque hizo un proceso todo documentado, lo subí a internet el mismo fin de semana, pues lo vio en Miss Space y él lo utilizó para su Miss Space y su madre me escribió un mensaje diciéndome que le encantaba el mural y que reconocía a su hijo y era más real en la pintura que en la vida misma. La semana que estaban pintando de blanco el mural, yo me iba a Nueva York a pintar un mural en Manhattan que me encargaban. Entonces la diferencia, fijaros la diferencia de mentalidad de una persona a otra. Esta persona que estaba en Estados Unidos que me pagaba por hacer un trabajo allí, aparte del transporte, el traslado de un avión hasta allí en un apartamento en Manhattan y pintar el mural, aparte de los materiales, el trabajo que costaba eso, el caché, pues aquí me lo estaban blanqueando. O sea, fíjate la diferencia. Aquí fue gratis, fue un regalo y allí me lo estaban pagando por hacer. Entonces, pues, esa diferencia, esos contrastes, esos contrastes que hay en el mundo, aquí lo encontramos con un hotel, el blanco. A ver, la gente sí me saluda y me llevo bien con todo el mundo y me tratan muy bien, eso sí. Pero tampoco se ha hecho nada por mi trabajo, por el graffiti. Ha venido gente de otros países y de toda España, porque lo he conocido, cuando ha venido gente aquí, ha venido expresamente a ver mi graffiti, y yo he flipado. Ha hecho que Linares sea un sitio para venir a ver graffiti. Ahora han pasado muchos años y ya no es como antes que pintaba todos los fines de semana el graffiti en las calles de Linares. Ahora ya pinto más cuadros y hago murales por encargo o en otros países, donde sí, me valoran mucho, aquí también me valoran ahora, pero, claro, los comienzos fueron difíciles. Yo me tuve que enfrentar a gente que me decía que yo pedía permiso a las casas, otras veces eran ilegales, pero los ilegales vienen después porque ya la gente se me sabe que eran ilegales, pero eran ilegales los grafitis que hacía. Pero llegaba a casa, llamaba a los porteros y decía, mira, bueno, es que somos un grupo de amigos y que si nos dejas pintar la pared del bloque de abajo. Y algunos decís que sí, pero otros decís que eso no, que eso era de gamberro, que eso lo hacía recordar a los Bronx. Posiblemente sean las primeras letras que todavía existan aquí en Linares, o sea, son las primeras que yo hice y yo creo que es lo más antiguo que hay aquí en Linares. Luego tengo muchas firmas diferentes, tengo aquí un belling hecho a muelle, de serlas del 99 o 98, tengo otro belling antiguo del 96, un CAE, un DATE, que son diferentes seudónimos porque me iban pillando. Dejé mi nombre en la rúbrica de Bélin por todos los Linares. Pero mi intención era otra, no era que vieran mi nombre, es que me vieran a mí. En el 98 pinté un dibujo que medía cuatro metros de altura y me lo taparon con un no tienes futuro en toda la cara. Entonces tienes que luchar contra eso y cuando pintas graffiti en la calle tienes que luchar contra la calle, contra la gente que llega y odia tu trabajo o te odia a ti y te lo tapas. Debería yo, no solo, sino deberían mis compañeros se ha reconocido. Reconocer el graffiti como algo que lo están dejando pasar, no se están preocupando ahora mismo de lo que dicen, eso es una cosa, estar en la calle pero es mucho más, es mucho más, mucho, mucho más. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, se dan cuenta con el tiempo. ¡Gracias! 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 O sea, a mí me flipa, por eso digo que que te haya gustado así de... A mí me lo he inventado. Para mí, cualquier persona puede ser artista con esfuerzo, yo creo que puede hacer obra de arte. Me encanta trabajar tranquilo, me encanta poner música y poner un documental como he dicho, una película. Me encanta trabajar con eso de fondo. Entonces, pues estoy me gusta pintando solo. No sé por qué, he llegado ahí, quizás la edad, quizás pues tantos años pintando en la calle, pues también ahora me apetece de esto. Quizás dentro de 10 años, de 5 años, pues me apetece pintar más en la calle. Nunca se sabe. Pero sí sé que el origen de mi arte viene de la calle. Que si no es por la calle, yo no pinto ahora ni... No pinto con pincel ni hago escultura. Si no hago grafiti, no hago nada de lo que hago. Yo soy así también porque... Y pinto así porque soy de aquí. Linares me ha influenciado mucho porque de pequeño yo he paseado por el campo y por las minas y he ido a recoger a mi abuelo a la fundición de plomo cuando yo era pequeño. Y la fundición de plomo para mí es un sitio de mi inspiración, para mí me inspira. Yo tengo allí murales míos un montón. Pero es que hay murales y grafitis de amigos de Nueva York, de Israel, de toda España. Todo el mundo que viene a pintar quiere pintar. Entonces, ¿qué tiene Linares? No sé. Pero algo hay ahí que inspira. Linares me pinta por necesidad, no por hacer negocio ni por hacer un mercado del arte. Lo hace por necesidad. El artista lo hace por necesidad, por necesidad de expresarse. Un escritor, un cineasta, un director de cine, necesita... Pues esa expresión es la que necesitamos. Entonces, si te expresas, ya tienes parte de artista. Ya tienes por lo menos la base de que puedas ser artista. Ahora te falta la técnica. Nací... Nací pintor. No hubo nadie que me dirigiera ni que me guiara. Yo lo hacía por intuición. Pero si yo hubiera tenido a mi lado a alguien que pintaba, porque a mí me encantaba pintar, pues hubiera triunfado. Hubiera desarrollado mi capacidad mucho antes. Pero la educación que tuve en el colegio, no sé, pues eso me fue frenando pues mi vocación artística. Estuviste en Alemania también. Sí. ¿Qué fue lo que fuiste a hacer allí? ¿Qué hiciste allí? Pues allí, es que como son dos cosas muy rápidas, son cosas muy rápidas en Alemania. Estás trabajando, tienes que... muchas cosas que hacer y tienes que prepararte algo rápido. Me preparé un... Me hice una foto, me hice una foto en casa de un amigo en Córdoba, allí en el... de Castondé, haciendo tonterías con la cara y eso. Haciendo gestos, gesticulando mucho. Y me hice una foto de mi cara y la hice en tiendas planas, en verde, en un verde oscuro y un verde medio. La hice en tiendas planas en la cara y cogí un detalle del ojo, un detalle de la boca, lo amplié y lo pinté en colores realistas, en colores... carne, su color real. Y eso fue lo que pinté allí en un mural de... de un pueblo de allí. Yo hacía mucho realismo perfecto, o sea, yo utilizaba mucho la proporción, trabajaba con la proporción, siempre proporción, 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 y yo ya estaba harto. Yo ya pintaba por pintar, pero ya ni me gustaba. Ya era como pintar por vicio. Yo pintaba a la espalda del Museo Picasso, muy cerca, en un evento solidario que organizaba un bar, restaurante, taberna, que se llama Pimpi. Y en eso fue cuando yo empecé a ver Picasso y a decir, ¿qué voy a hacer en este muro? Y yo dije, voy a hacer un cuadro del hija de Picasso, lo voy a interpretar con mi hija. Y lo hice con mi técnica y encima en spray. ¿El resultado? Alucinante. La técnica era mía, pero el realismo mezclado con ese cubismo fue un descubrimiento que yo no me esperaba. Era como, ¡ala, qué chulo! Y trazar líneas y ya lo había hecho siempre con mi graffiti. Entonces fue cuando empecé a dibujar cubismo y leyendo Picasso a la vez. Fue cuando me di cuenta de que yo disfrutaba haciendo la desproporción. Que, ¿por qué no? Yo había tocado el cubismo hace tiempo, hacía años, desde 2006, y ya había utilizado la desproporción casi desde que empecé a dibujar. O sea, yo había utilizado el realismo y el cubismo, le había mezclado con el arte urbano y creé algo que no había hecho nunca en el mundo. Porque yo sabía que al cubismo se le podía sacar más provecho. Porque me encanta, me encanta el cubismo, me encanta el surrealismo. O sea, yo no inventé el cubismo, claro que no lo he inventado, pero ni yo he inventado Picasso. Pero Picasso es parte de nuestra historia, con lo cual, es normal que me inspire de Picasso, igual que de Dalí, de Velázquez, pero yo me inspiré mucho de pintores muy de aquí. He crecido con una tradición clásica realista. Entonces, pues para mí Velázquez, o para mí el surrealismo de Dalí, que era esa perfección con ese surrealismo, me ha inspirado de toda la vida. Pues ahora Picasso me superinspira porque me da unos toques en el mundo del arte que te da seguridad. y eso es como yo lo tomo. Pues Picasso ha sido parte de mi inspiración. Un año después, justo de yo lanzar al universo que quería exponer en París, expuse mi exposición que se llamaba Post-Neobobismo. Trabajé como un loco, se me iba la cabeza. Pero fue un éxito, la crítica fue buenísima, los coleccionistas compraron mi obra y aún siguen. y ahora hay galerías en París y en Francia y en más sitios del mundo que interesan mi obra. Y todo por el Post-Neobobismo. Había diferentes cubistas, pero Picasso es como la máxima influencia. Él cambió el mundo del arte. Él, todo lo que vino después es porque Picasso fue el que antes hizo algo que todo cambiara. Entonces, él creía mucho en él mismo. Decían, yo creo en mí. Aunque los demás me digan algo, yo creo en mí. Y eso es lo que quizás yo he aprendido más. A decir, aunque a los demás no les guste, me digo, yo creo en mí. Si quiero que esté el camino, voy a luchar por seguir por ese camino. ¿Dónde te gustaría llegar? No sé, no hay límite. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué proyectos tienes tú? ¿En mente? Me gustaría hacer una exposición de pintura sobre lienzos, sobre tablas, esculturas, sobre lo que sea. Sobre cualquier superficie que te puedas poner. ¿Tienes que hacerla aquí, en tu ciudad? Lo suyo sería aquí. Pero a ver si se puede. Sí, se puede. Pero sí, aquí me gustaría, lo sé. También me gustaría hacerla afuera. Pero proyectos son muchos. La idea es, por mí, quiero viajar por todo el mundo y pintar con todo el mundo. Pero eso ya lo veremos poco a poco, a ver si se puede. Hay teorías que dicen que cuando un hombre, una persona, tiene hijos, la creatividad se pierde, se frena. Ya no pueden evolucionar, ni pueden crear cosas nuevas. Siempre hay cosas que descubrir, ¿no? Pues el artista tiene eso. Siempre, si es un artista, siempre va a tener cosas que descubrir. Porque cada fase de su vida, un hijo, un accidente, una enfermedad, todo eso te da una experiencia, te da un bagaje y se te queda contigo, es como una arruga. Mi creatividad morirá conmigo. Los dos últimos cuadros que estoy haciendo ya son diferentes a los anteriores. Ya va habiendo una evolución. El realismo, el surrealismo, todo lo que toca en mi vida, pues todo eso ahora tiene que seguir creciendo con esto, de la mano, no se puede quedar atrás. Con lo cual, ahora vienen las figuras completas, contando historias. Después de eso, que no sé cuándo será, cuántos años pasarán, mientras todos los de nuevo, aseguro. La relación con las personas, por supuesto, que modifica o mueve o toquetea o salpica tu arte. La relación con mi mujer, con Ana Karina Cruz, se nota mucho. En mi pintura se notan influencias bestiales en el color. El color es protagonista. Me apoyó cuando necesité que me apoyaran, que me hiciera que me creyera que podía ser bueno cuando hay veces que quería tirar la toalla y me dijo no la tires. Y aunque no la pinte a ella, ella a veces se mosquea o se siente mal porque no la retrato tanto. Es que ella no se da cuenta de que ella ya está ahí impregnada. No hace falta que la pinte a ella. Pues ahí está tú, Karina. En todas las obras que he hecho desde que te conocí. A mí lo que quiero es tener hijos que les guste hacer lo que hacen. O sea, yo quiero hijos que no estén engañados. Yo no quiero hijos que dentro de... que cuando tengan 40 años estén agobiados porque hayan elegido el trabajo que le querían, porque tienen un jefe que no soportan, porque no era el sueño de su vida, sino ven como el trabajo pérdida de tiempo y están empezando a los 30 a jubilarse. Mi sueño sería que mi hijo elija lo que elijan y sean felices hasta que mueran. Yo quiero que mi hijo se den cuenta de que esto es una vida y que en esta vida estamos para dejar algo. Porque si no, ¿para qué vivimos? ¿Para qué nacemos? O sea, si no dejamos nada, solamente lo que hacemos es llevarnos cosas. Pues yo quiero que cada uno deje lo que quiera dejar que lo deje. Yo voy a dejar lo mío y que ellos dejen lo que quieran. Y que ellos dejen una cosa muy importante que pasa aquí en Linares desde hace unos meses es que una persona, un individuo ha desmontado un mural y lo ha montado en otro sitio con sus gastos, con sus colegas y con sus manos. Sin ayuda institucional, sino porque la ha dado la gana. Una a una, cada petaca, cada ladrillo petaca gris, la desmontaron, lo protegieron bien, lo trasfaxaron en otro sitio y lo han montado mejor que como estaba. Creo que se ha dejado huella. No en la luna, pero sí deja huella en gente. Más que las paredes o los cuadros, yo he dejado, creo que yo quiero hablar de esa huella, de la huella abstracta, de la huella que no vemos pero está ahí, como si fuera un tatuaje pero por dentro. Más que la huella me voy a pintar cerca de su casa y me decía, pero Belín, bueno, Belín no, me decía Miguel Ángel, a ver, ¿por qué pintáis? Si luego te lo pueden tapar, si lo haces, ¿por qué te gastas dinero en pintura? Y yo le decía, tú no lo entiendes, digo, pero es que necesidad, yo necesito pintar, yo necesito expresarme. Hay gente que se expresa escribiendo poemas, hay gente que se expresa cantando y yo me expreso pintando. No tengo por qué hacer lo que me dicen que tengo que hacer, no tengo por qué, yo quiero ser libre, quiero disfrutar de lo que hago pero trabajar. Pero claro, con los años, mi abuelo, pues, vio que seguía pintando y que era imparable y un día vino conmigo a un concurso en la Alcamasilla de Alba en Ciudad Real y gané el primer premio. Y entonces mi abuelo se emocionó, lloró. Y ahí le demostré y él se dio cuenta de que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo con corazón y que se podía conseguir hacer cosas grandes con lo que yo hacía. Y mi abuelo flipó. Año siguiente vino otra vez conmigo y ganó otra vez. Entonces mi abuelo vio que se podía hacer cosas. ¿Cómo su nieto podía vivir de la pintura, del graffiti, del pintar en la calle, de llevar ropa ancha, de escuchar esa música que era música de locos? Pues mi abuelo, por lo menos cuando se fue, él vino a verme siempre y sabía que, y sabe lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Entonces pues, el que me voy a demostrar que se podía, porque mi abuelo fue el que estuvo conmigo desde chico, el que me llevaba de la mano al campo. El que me decía, oye, no te subas allí, hay que ir a matar. El que venía detrás mía para pegarme una patada porque era muy malo. Es mi abuelo, vio todo eso, mi origen y se ha ido ahora, pero joder, pero ha visto todo lo que yo he hecho y todo lo que me queda. No sé, no sé, no sé, pero siempre que escribo, me gusta que mi verso se clave como un puñal. Nena, yo soy alfarero, lo sabe en mis manos, en mis ojos enero, pero en el alma verano. A veces soy feliz, la no hemos de un versión amable, y otras veces mi piel es un lugar inhabitable, pero vivo con lo opuesto y me acuesto con el agua. Mi madre ya me dijo, hijo de la vida, mis prisoners. 20 PM